Toda mi vida No puedo explicarlo, me llenas con tus besos y tu luz No quiero negarlo, estoy perdiendo por tu amor Todos mis sentidos y mi forma de pensar Están contigo y nada me puede parar Empezar desde cero, encendiendo el fuego que me pone a temblar Comenzando de nuevo, convenciendo al tiempo que me dejes suspirar Uno a uno tus besos van brincando el cerco y te quiero más y más ¿Cuánto daría por ya no alejarme más de ti? Por ti cambiaría todo lo que soy y lo que fui Todos mis sentidos y mi forma de pensar Están contigo y nada me puede parar Empezar desde cero, encendiendo el fuego que me pone a temblar Comenzando de nuevo, convenciendo al tiempo que me dejes suspirar Uno a uno tus besos van brincando el cerco y te quiero más y más Bañarme en tus sueños, liberando el aire que me impide respirar Cumplir mis deseos que me están quemando en el corazón Empezar desde cero, comenzando de nuevo Empezar desde cero, encendiendo el fuego que me pone a temblar Comenzando de nuevo, convenciendo al tiempo que me dejes suspirar Uno a uno tus besos van brincando el cerco y te quiero más y más